Muy buenas tardes, todas y todas. Ahora continuamos con el proceso de virtual de aprendizaje. En ese sentido, ahora he cambiado bastante lo que es la dinámica del proceso, en el cual no únicamente habrá lo que es la clase teórica y hasta allí termina lo que es el proceso y luego enviar un resumen, que agradezco a aquellos que lo enviaron, sino de que ahora habrá una actividad de aplicación de la misma clase, sea ejercicio, algunas preguntas claves y generadoras. Así que para esta sesión vamos a abordar estos dos contenidos en particular, lo que es fuentes de campo magnético y la ley de LEMS. Vamos a abordar estos dos temas que están estrechamente relacionados, están de la mano y con base a ello vamos a realizar lo que es la actividad de aplicación. Así que tengan muy buenas tardes a los que se van integrando y espero que tengan a la mano cuaderno ya que vamos a hacer ciertos apuntes. Antes de iniciar, les voy a dar lectura a lo que son los indicadores de logro para esta sesión. Describir con interés las fuentes de campo magnético y su acción sobre campos y corrientes eléctricas. Describir con interés la ley de Faraday LEMS en el desarrollo tecnológico. Esos van a ser los dos indicadores que vamos a tratar de alcanzar. La agenda de trabajo para esta primera sesión, con estos nuevos contenidos. Introducción a lo que es la fuente de campo magnético y ley de Faraday LEMS. El segundo punto, desarrollo teórico del tema a través de ejemplos de la vida cotidiana. Tercer punto, explicación de cómo realizar los ejercicios respecto a la FEM, que significa fuerza electromotriz, que está estrechamente relacionada con la capacidad de generar trabajo de la corriente eléctrica. Y el punto cuatro, conclusiones y cierre. Así que les voy a pedir, y va a ser parte de lo que me van a enviar posteriormente en la actividad de aplicación, de que anoten la agenda de trabajo, por favor. Anoten los cuatro puntos de agenda, ya que esos mismos puntos de agenda van a ir integrados en la actividad que me van a enviar en el transcurso de la tarde. Así que anotemos la agenda con sus cuatro puntos y me confirman cuando ya lo hayan completado en el chat para pasar al siguiente punto. Carlos, que se van integrando, anotar la agenda de trabajo, ya que luego de la clase teórica vamos a realizar una actividad de aplicación, la cual es evaluada, me la van a enviar vía WhatsApp, en el grupo la van a publicar, la cual va a tener una ponderación para el examen. Si ustedes salieron bajo del examen o tuvieron ocho o nueve, allí les voy a sumar lo que es el punto de esa actividad para que se eleve la calificación. Y si han salido con nota perfecta, nota diez, yo solo voy a generalizar esos puntos para la actividad del diez por ciento. Así que me confirman cuando hayan anotado la agenda de trabajo, por favor. Gracias, Edgardo, muy bien. Van confirmando en el chat a quienes ya van anotando lo que es la agenda de trabajo. Yo ya terminé, profe. Muy bien, gracias. Gracias, Emerson. Gracias, Emily. Gracias, Kelvin. Muy bien, Brian. Vamos a pasar entonces a la primera lámina. Ya hemos anotado lo que es la agenda de trabajo. Como primer tema de contexto y de contenido, vamos a abordar lo que es fuentes de campo magnético. En este tema de las fuentes de campo magnético es bien interesante, ya que vamos a estar explorando cuál es el origen del magnetismo, de qué forma podemos encontrar el magnetismo en la naturaleza y qué tipo de polos existen. Para iniciar, me gustaría algún voluntario que me haga el favor de leer lo que está en el recuadro azul, por favor, de las fuentes de campo magnético. Voluntario, puede levantar la mano. Yo lo voy a leer, profe. Muy bien, gracias. Vaya. Dice, el término magnetismo tiene su origen en el nombre... Perdón, profe, es que... El término magnetismo tiene su origen en el nombre que en época de los filósofos griegos recibía una región del Asia Menor, entonces denominada Magnesia. En ella abundaba una piedra negra o piedra imán capaz de atraer objetos de hierro y de comunicarles por contacto un poder similar. Muy bien. En ese sentido, cuando hablamos del magnetismo y su origen, podemos referirnos a un origen muy antiguo, con un antecedente muy histórico, ya que el magnetismo, el término se acuñó en una región de Asia Menor. O sea, cuando hablamos de Asia Menor nos referimos a Grecia, específicamente hablando. Y una ciudad de Grecia, que es Magnesia, allí se encontró o se realizó el hallazgo de una piedra. Esa piedra tenía la capacidad de atraer objetos ferromagnéticos, metálicos, así como lo hace un imán. Imagínense, tal hallazgo tuvo un gran impacto a nivel de la comunidad que se dio cuenta de ello. Y a partir de eso, a partir de esa piedra, se comenzó a lo que es, a ampliar los conceptos referentes al magnetismo. Y así también a comprenderse de mejor forma lo que es las propiedades magnéticas de esa piedra. Pero antes de seguir avanzando, ¿alguien sabe cómo se nombra esa piedra o cómo se llama la piedra? Magnetita. Muy bien, magnetita. Y la magnetita es precisamente esa piedra que encontraron en esta época, hace unos dos mil años más o menos, antes de Cristo, la cual tenía esas propiedades. Y a partir de allí fue de que en Asia Menor se fue ampliando lo que es el concepto del magnetismo, se fueron sumando más filósofos, unos decían de que era una piedra del demonio, imagínense, porque en aquella época había mucho misticismo, mucho surrealismo sobre la realidad. Otros decían de que era una piedra mágica que te traía suerte, así como atrae a los metales y a materiales ferromagnéticos, tenían esa creencia. Y otros consideraban de que tenía una explicación natural, el magnetismo. Y esa explicación natural se encontraba en el conocimiento mismo de su naturaleza. Y como pueden ver ustedes en esa imagen, ahí es donde se ubica lo que es magnesia, dentro de las cosmopolitas que había en Grecia. Y esa es la ciudad emblemática donde proviene lo que es el término magnetismo. De que si ustedes hacen la relación, son palabras bien afines, magnesia, magnetismo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Este señor que ustedes ven en sus pantallas, como que le tomaron la foto cuando estaba enojado, ¿verdad? Pues este señor que se llamó Tales de Mileto, fue uno de los iniciadores en cuanto a las teorías sobre el magnetismo. Tales de Mileto era un filósofo que se salía como el guacal, como decimos en el buen salvadoreño, ya que él no vio de manera mística el poder que tenía lo que es esta piedra, la magnetita, sino de que él empezó a hacer hipótesis, a indagar al respecto de que porque atraía y ciertos materiales repelía y en otros no se adhería. A partir de todas esas hipótesis, él hizo la primera afirmación oficial que se tiene históricamente sobre el magnetismo. Él planteó en un libro, solo imagínense cómo en aquel tiempo se titulaban los libros, en un libro que se llamó El amo del valle del diablo, él hizo la afirmación sobre esta piedra en particular. Dijo lo siguiente, la magnetita atrae al hierro, hace así, o es atraída por esto. Ese fue el gran contexto que Tales de Mileto planteó. Que más adelante, ya en nuestra era, allí por 1500, 1600, se retomaron parte de estas ideas del magnetismo de la antigüedad para hacer un conocimiento más científico sobre ello. Y como les mencionaba, este señor es Tales de Mileto, es una representación figurativa de cómo fue él, y claramente él tuvo mucha relación en cuanto al desarrollo del concepto del magnetismo y luego ampliarse a lo que son las fuentes, de dónde proviene el magnetismo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, ¿algún voluntario que me haga el favor de leer de esa parte, que está sombreada en amarillo? Yo, profe. Muy bien. La causa física del magnetismo en los cuerpos, distinto a la corriente eléctrica, es por los dipolos atómicos magnéticos. Dipolos magnéticos o momentos magnéticos en escala atómica resultan de dos tipos diferentes del movimiento de electrones. Muy bien, muchas gracias. En ese sentido, cuando hablamos de las fuentes de campo magnético, nos vamos a referir a su factor causal, a qué produce el magnetismo. Como todos sabemos, y hemos aprendido en la clase pasada, el magnetismo se puede producir por una carga eléctrica que es inducida sobre un conductor eléctrico. Un material metálico, ferromagnético, si usted le induce carga eléctrica, si este es lineal, es un conductor rectilíneo o es una bobina, le va a producir magnetismo. Así como lo hace un imán. Tenemos esa fuente de magnetismo y también tenemos la otra fuente natural, que es la magnetita. En cuanto al magnetismo, diferenciando sus tipos, tenemos el magnetismo natural y el magnetismo artificial. El magnetismo artificial, ¿cuál consideran ustedes que sea un ejemplo de magnetismo artificial? Pueden comentar en el chat, si no quieren habilitar su micrófono. ¿Cuál creen que sea un ejemplo de magnetismo artificial? Por ejemplo, el globo, al flotarlo con el cabello. Muy bien, excelente. Ahí tenemos un claro ejemplo de magnetismo artificial. Y un ejemplo de magnetismo natural, ¿cuál puede ser? ¿Creen de que el imán es magnetismo natural, el magnetismo de los imanes, o los imanes propiamente son una fuente magnética natural? ¿Qué opinan? ¿Pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono? Profe, un magnetismo natural que no es algo así como lo que estaba explicando aquella vez de lo de la brújula, de lo del norte y el sur. ¿Cómo te generó el magnetismo natural? Muchas gracias, Germán. Y en efecto, cuando hablamos del magnetismo natural, la brújula se alinea norte y sur. ¿Pero debido a qué? Para las líneas magnéticas del campo magnético de la Tierra. Y todos sabemos de que el campo magnético de la Tierra no son personas, no son seres humanos que tienen una gran estación de corriente eléctrica o de flujo eléctrico transformándolo en el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Sino de que todos sabemos de que viene del núcleo externo de la Tierra, donde hay níquel, donde hay metal fundido, y por ende produce el magnetismo terrestre. Así como la magnetita, que es una piedra natural, que la podemos encontrar en la naturaleza, esas son fuentes magnéticas naturales. Mientras los imanes, y el otro ejemplo que planteo Pacas, de frotar en el cabello la superficie de goma de un globo, ahí vemos claramente un efecto magnético, pero en materiales artificiales. Y básicamente, cuando hablamos del magnetismo, y como me hicieron el favor de leer esta parte, tiene un origen atómico. Todo lo electromagnético, el magnetismo del imán, tiene su origen en lo más pequeño, en lo más diminuto, que es lo atómico, los átomos. Y cuando descomponemos los átomos, ¿de qué están hechos los átomos? Punto para examen, para quien me diga, puede habilitar su micrófono. Se lo voy a sumar. De protones, de protones, neutrones y electrones. Muy bien, gracias Kevin. En fin, tenemos lo que son los electrones, los protones y los electrones. Y específicamente del magnetismo, cuando hablamos de su fuente, lo que lo produce, son los electrones. ¿Y qué carga eléctrica tienen los electrones? ¿Qué carga eléctrica tiene? Negativa. Negativa. Y esa carga negativa es la que produce el magnetismo. Ahora veámoslo en un esquema para poder hacerse los más representativos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos lo que es esta representación del campo magnético. Tenemos las líneas de campo y así también, como ustedes pueden ver, ahí les estoy señalando lo que son las líneas de campo. Esas líneas es donde recorre lo que es la carga eléctrica. Tenemos B. B significa flujo magnético. Tenemos acá esta espira y un conductor rectilíneo. Por esta flecha es la que indica la conducción de la corriente eléctrica. Las espiras son las que forman el campo magnético, que puede ser que esta flecha puede ser un clavo y esta espira puede ser el alambre de cobre enrollado en torno al clavo. Genera este campo magnético si le inducimos corriente eléctrica y, siendo específico, estas líneas indican la fuerza, hasta dónde va a llegar la fuerza magnética. Y cuando hablamos de la fuente del campo magnético, lo que lo produce son las cargas en movimiento. Y una carga en movimiento es un electrón, es un diminuto electrón que es más pequeño que una mota de polvo. Imagínense cómo miles de estas pequeñas cositas que circulan a través de estas líneas generan una fuerza magnética. Y uno ve invisible el magnetismo, pero siendo realistas y siendo materialistas en cuanto al efecto magnético de las cargas, esas pequeñas cargas que circulan a través de todas estas líneas del campo, son las que producen las fuerzas de atracción. Lo que sucede, hablando ya en términos físicos, al momento de atraer al material, estos electrones rodean prácticamente lo que es el material y lo atraen hacia el núcleo, que es donde están con mayor intensidad, que es cerca de lo que es las espiras y del conductor, el campo magnético. Por eso el material se adhiere, en el caso de un imán, hasta contactar con su superficie. Y básicamente eso podemos decir de que para que un campo magnético exista, los electrones tienen que andar circulando a través de las líneas magnéticas, las cuales, estas que ustedes ven curvadas, son espines, se les dice movimiento de espin, el cual viene definido por la dirección en la cual circula el electrón. Pero básicamente, el origen y la fuente del magnetismo, sea natural o artificial, es la corriente eléctrica. Esos pequeños electrones que se comportan como imanes cuando están cerca entre sí, se repelen y van en dirección opuesta. Acá tenemos M, que significa lo que es el área, que puede alcanzar lo que es el campo magnético. Y también tenemos I, que es el valor de la intensidad del magnetismo. ¿Alguna duda, pregunta sobre esta parte del magnetismo, de los electrones? ¿Cómo circulan a través del campo magnético? Son como caminos, y esos caminos son los que recorren lo que es la carga eléctrica. Por todos esos caminos, y regresan al núcleo donde se producen o cierran el circuito, por decirlo así. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Estamos claros qué produce el magnetismo? ¿No? ¿Sí, Nuria? Lo siento, la levanté sin querer y no se quede, ahorita. Bueno. ¿No es de más? ¿Tenemos alguna duda, pregunta al respecto? Gracias, Hermes. ¿Cómo se produce el magnetismo natural y artificialmente? Como les decía, básicamente, el magnetismo, en los imanes, o en la piedra magnetita, o en el ámbar, que es una piedra que usted la frota a la tela, se produce un efecto magnético, o incluso la superficie de su lapicero, si lo frota y lo acerca a pequeños trozos de papel, se atraen. Pues todo ese magnetismo proviene de los electrones, atómicamente, y los electrones se comportan como pequeños imanes, rodean los electrones del otro material que es conductor eléctrico, como por ejemplo, si usted quiere acercar algo metálico al imán, al acercarse, se va aproximando a las líneas de fuerza, rodean los electrones del flujo magnético el material, y lo atraen. ¿Cómo, para ponérselo así, un ejemplo más gráfico, como que se abrazaran el material y no lo dejen ir? Si no tenemos preguntas al respecto, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a pasar a la primera actividad de aplicación. Esta es la actividad de aplicación de ese tema que acabamos de abordar de fuentes de campo magnético. Así que le voy a pedir de que en este momento resolvamos estos cuatro aspectos en su cuaderno. Ya copiamos la agenda, y luego de la agenda van a ir desarrollados estos cuatro puntos. El primer punto me va a responder con una explicación sustentada en lo que acabamos de abordar. ¿Cuál es el origen atómico del magnetismo? O sea, su fuente, ¿qué tipos hay? Luego, en el punto dos, ¿por qué se dice que los electrones se comportan como pequeños imanes? Tiene que ver con el spin, como ustedes pueden ver en la imagen inferior a las preguntas, con cómo se mueven los electrones según la ubicación de los polos. En el aspecto 3, dibuja las líneas de fuerza entre dos imanes atrayéndose. Van a dibujar, como todos sabemos, polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Por tanto, así me va a ubicar los polos en esos dos dibujos de los dos imanes. Dibuja los imanes y dibuja cómo se ven las líneas. Las líneas de campo magnético, si usted se pregunta qué es, son esas líneas que ustedes pueden ver en esta imagen, que son las líneas que van de norte a sur. Y usted lo tipifica, como son polos diferentes, me tipifica cómo van a ir las líneas de campo en esos dos imanes para que puedan atraerse. Y en el cuarto punto, me van a brindar dos ejemplos donde se apliquen los imanes para algún fin industrial, tecnología médica u otro. Cómo se aplican a nivel social, para una utilidad. Pueden ser la grúa con electroimán, puede ser la resonancia magnética para tomografías, etc. Ejemplos que sean prácticos y muy necesarios o muy importantes para la humanidad, en el cual se usen imanes. Así que vamos a resolver estos cuatro aspectos en este momento en su cuaderno. Si tienen alguna duda de algún aspecto, me lo van diciendo para yo aclararles. ¿Estamos claros entonces y enterados de esta primera actividad de aplicación? Sí, profe. Gracias. Si va surgiendo alguna interrogante de los cuatro aspectos, me lo dicen para yo aclararles. Como les planteé, cuando nos referimos al origen atómico del magnetismo, a los electrones. Pero no me pongan la respuesta, el origen atómico del magnetismo, los electrones. No, ¿por qué? ¿Por qué los electrones? Ah, puede poner porque tienen carga negativa, se desplazan a través de las líneas del campo magnético, y eso hace de que se atraigan objetos que sean conductores de corriente eléctrica. Para ponerles un ejemplo, ustedes pueden cambiar la redacción, pueden integrar otros elementos, pero que no sea una respuesta básica, ya que me van a entregar el resultado, como les mencioné, luego de que terminemos la clase. En el segundo aspecto, van a plantear, haciendo la retroalimentación, porque se dice que los electrones se comportan como pequeños imanes, se refiere al spin del electrón. Los electrones son los que generan las fuerzas de atracción o repulsión. Como se mueven a través de las líneas del campo, cuando se encuentran con polos diferentes, el spin va en el mismo sentido, el movimiento. O sea, van en, como decirles así, como dos esferas que se repiten y que van con esta misma línea magnética, para que ocurra fuerza de atracción y para que ocurra fuerza de repulsión, van en el sentido opuesto, los spin, que es el movimiento del electrón. Como una pequeña esfera que se mueve en el sentido de las agujas del reloj, o contrario a las agujas del reloj. En el punto 3, los ejemplos que les mencioné, y también lo que son los imanes, atrayéndose las líneas de fuerza. Y en el punto 4, para qué se usan los imanes. Áreas o sectores importantes en los cuales se utiliza. Me informan entonces si tienen alguna duda o pregunta. Yo estoy al pendiente. Gustavo no está en su casa. Muy bien, Gustavo. En ese sentido, le voy a dar lo que resta del día para que lo haga llegar ya cuando llegue a su casa o al día de mañana, si se le dificulta entregarlo ahora. Como les mencioné, esta actividad va a tener una ponderación, no es solo por hacerla ni por matar el tiempo, sino que se los voy a ir acumulando, vamos a estar haciendo esta actividad de aplicación en cada uno de los contenidos que vayamos abordando. Ya con esta actividad de aplicación, terminamos lo que es las fuentes de campo magnético y nos adentramos a lo que es la ley del EMSS. En el WhatsApp me lo enviarán, por favor. Se me hace más fácil revisárselos ahí que en el correo. Es más de uso puntual y hasta mejor se gestiona la actividad. Por el correo me lo van a enviar, lo van a publicar en el grupo de WhatsApp y allí me lo van a hacer, van a hacer la entrega. Solo comentarles de que para la próxima semana, para no estar en la misma dinámica de que la clase, actividad de aplicación, vayan pensando en un grupo de trabajo, porque van a hacer un proceso de investigación, el cual lo van a llevar acá a ustedes, un proyecto de investigación y posteriormente vamos a realizar presentaciones. Acá mismo yo les voy a compartir el permiso para que compartan pantalla y con su presentación, ya sea en Prezi, PowerPoint o con una infografía, van a defender su tema. Solo para hacerles esa mención. Los grupos de cuantos integrantes, pregunta Marcela, serían de cinco integrantes máximo, mínimo tres, la misma dinámica. Ah, vaya, profe, gracias. Sí, ¿qué días serían? Eso estoy por confirmarles, se los voy a hacer llegar el formato, lo estoy preparando aún, lo más probable es que sea el día viernes que les hagan la entrega del formato, para que tengan todo listo para la próxima semana. Pero serían en estos días de clase. Bueno, sería, tomaríamos los dos días que tenemos clase, prácticamente. Sí, sí. Profesor, ¿y respecto a las guías? Respecto a las guías, la próxima semana se inicia con la actividad del 10%, pero hay una cuestión, la actividad del 10% es la reducida, solo son dos ejercicios los que hay que desarrollar. O sea, hay menos trabajo por hacer, y sería como un complemento con la presentación que harían en la clase, para que no sea tan monótono el proceso, que solo la clase teórica, para dinamizar un poco el proceso de aprendizaje. Ah, ok. Y con respecto a los que entregamos, la guía anterior que había dejado. Esa es la guía del 10%. Es que como les mencioné en el mismo grupo, de que hubo un cambio de fecha, para quienes ya la hicieron llegar, ya no la tendrán que hacer. O sea, básicamente, por esa nueva situación que sucedió, cambiaron las disposiciones de la fecha, y torcó adaptarme a ello. Pero para los que aún hace falta que entregarse, la van a hacer llegar para esa semana. Pero como les menciono, es una actividad muy corta, incluso yo les he especificado en la misma guía, de que no es necesario que copien el ejercicio, solo pongan datos y el desarrollo, para que eviten estar copiando, que es lo que lleva más tiempo, y así también amortiguarles un poco su tiempo, para no saturar. Ok, gracias. Entonces, entonces, Pro. Bueno. Solo por darles por enterado, si se va abruptamente la llamada, de repente, como ustedes saben, da un tiempo límite, esta plataforma, vuelven a ingresar en el mismo enlace que les compartí en el grupo. En ese mismo enlace ingresan, para seguir en el proceso, si se va abruptamente la llamada, por si no da el tiempo. Creo que hasta las 2.45 finalizamos. ¿Sí? Yo no sé cómo explicar lo de la primera pregunta. Es que estoy bien confundida, no entiendo mucho, profe. Vaya, para hacer la aclaración, en cuanto a la primera pregunta, cuando hablamos del origen atómico del magnetismo, no nos referimos a la historia, de que viene de magnesia, de glacia menor, y que el primero que acuñó el término y hizo una afirmación del magnetismo fue Taletemileto. No. Cuando hablamos del origen atómico del magnetismo, nos referimos a qué es lo que lo produce, cuál es su fuente a esa escala, milimétrica, nanométrica. Y como les expliqué en la lámina anterior, lo que produce el magnetismo son los electrones. Los electrones, el movimiento de electrones, que son a carga eléctrica, lo que conocemos como corriente eléctrica, son millones, billones de electrones circulando a través del cable de cobre, y básicamente esas mismas partículas, los electrones, son las que producen el magnetismo. En el imán, lo que genera de que atraiga cosas metálicas es la carga eléctrica, los electrones. Y los electrones se comportan como pequeños imanes. O sea, de que si se encuentran que en un material que tiene espolos diferentes, se van a abrazar, se van a atraer. Si ocurre lo contrario, si están en espolos iguales, se van a repeler. Muchas gracias, profe. Ya me aclaró la duda. Si no hay más dudas o preguntas, pueden hacerlas al respecto. Felicito a aquellos que han sacado muy buena calificación en el examen. Hubo un 10. Habieron varios 10, 9, 8. Excelente. Me alegra de que haya quedado claro. En sí, en general, la mayoría han salido muy bien de calificación. Pero para favorecerles, como les mencioné, a los que me entreguen esta actividad y han salido un poco bajos de su nota de examen, no se preocupen. Con esta actividad, yo les voy a sumar puntos para que salgan mejor en su calificación. Ya que ese es el propósito, básicamente, de esta actividad de aplicación. sumarles puntos para que vayan con muy buena calificación en la materia y así también vayamos absorbiendo más contenido de la asignatura. Ya que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se dice de que posiblemente se haga una PAES en línea, según me han comentado el ministerio. O sea, en base a eso vamos a ir preparándolos para esa evaluación sin llegar a ocurrir. o sea, Gracias. Si no hay más dudas o preguntas, le voy a dar este tiempo, lo que resta, estos cinco minutos para que continúen respondiendo cada uno de los aspectos y como les mencioné, va a estar en el transcurso del día para que me la hagan. Así que si está todo claro, me confirman rápidamente en el chat, por favor, y vamos a dar por cerrada la sesión y voy a estar pendiente del envío de esta actividad de aplicación para hacerles la actualización en sus calificaciones. Así que está todo claro. Gracias, Daniel. ¿Me confirman en el chat o rápidamente habilitan su micrófono para que quede claro? Muchas gracias, Emilio. Todo está bien. Gracias. Todo claro, profe. Gracias, Kevin. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Si está todo claro, entonces vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias por estar en línea. Los tomo muy en cuenta para lo que es la asistencia y cualquier duda me la hacen saber en el grupo. De igual manera, estoy pendiente de ellos y también de los envíes que hagan de esta actividad de aplicación. Así que que tengan una feliz tarde, quedamos pendientes con ellos y cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente sesión.